No está dispuesta a ceder, pese a que algunos piensen que sí correspondería, hace años que Rocío Flores y Rocío Carrasco no se hablan. Supuestamente el motivo sería la distancia que provocó una pelea que tuvieron hace un tiempo. Hubo golpes y hasta una hospitalización de por medio, donde tuvo que intervenir la justicia. Ahora, hablamos del hecho más delicado e importante para Rocío Flores. Pues a la feroz batalla que estaban librando sus padres en un divorcio sin precedentes, se sumaba el rechazo de la influencer a vivir con Rocío Carrasco. Desde ese momento eligió seguir los pasos de Antonio David Flores. Ro Flores habría golpeado a su madre dejándola inconsciente, supuestamente por un pedido de Antonio David Flores. La hija de Rocío Jurado denunció en su serie documental. Rocío, contar la verdad para seguir viva, que, para ella, esos golpes provenían de un encargo de su exesposo. Su hija habría sido manipulada y por esa razón, ella no estaba preparada para volver a tener contacto con su primogénita. Este tema causó un ferviente debate en la crónica rosa. Rocío Flores debe pedirle pedirle perdón a su madre, fue la pregunta que nos dejó en velo durante meses. De hecho, la influencer se pronunció al decir que ella estaba abierta al diálogo, que nadie la estaba manipulando y que siempre querría a su madre. Del lado de Rocío no se ha escuchado ni una sola reacción a estos dichos. Para el periodista Aurelio Manzano, la situación es bastante clara. No se puede pedir perdón de algo que no se atribuye como responsabilidad propia. Al menos así lo aclaró ella. Son las ocho, espacio donde colabora Gloria Camila, tía de la influencer, si no hay perdón de por medio, entonces no hay más nada que esperar de esta relación. Según Isabel Rávago, ambas tienen categorías muy diferentes, pero sería Rocío Carrasco quien debe pedir perdón públicamente por haber expuesto a su pequeña en televisión de esa forma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.